Ministerio del Interior Este evento es organizado para tratar de ayudar un poco a dinamizar la economía acá tiene varios objetivos, el primero lógicamente es visitar y poder ayudar, inyectar un poco económicamente a la población y a quienes con emprendimientos privados han logrado salir adelante especialmente pequeños restaurantes, especialmente locales de expendio de bebidas hidratantes, los cocos pero también tiene un objetivo fundamental que es inyectar una fuerza, un positivismo aquí a la población y demostrarle al ecuatoriano ahora que estamos vísperas especialmente en la Sierra de las Vacaciones demostrarle que estas playas están listas para recibirles y que no presentamos ningún problema acá de salud, de convivencia y que podría ser una alternativa el venir a hacer deporte y disfrutar de este ambiente maravilloso Bueno, acá estamos cerca de mil personas como ustedes pueden ver yo quiero expresar públicamente un agradecimiento a la gente civil que se organizó y que nos acompaña desde Guayaquil, desde Babaoyo, desde Quevedo, desde La Maná, aquí está el alcalde de La Maná también nos están acompañando gente de Quito y lógicamente policías que solidariamente en forma voluntaria quisieron venir a participar aquí estamos la Escuela Superior de Policía con sus cadetes aquí están todas las direcciones está la Dirección de Inteligencia, está la DINASED, está la Dirección de Policía Judicial está la Inspectoría, la Comandancia General la mayoría de unidades en realidad alrededor de estos se han unido todos en el afán de colaborar y de apoyar Hemos estado desde el primer momento en que sufrieron este evento adverso y estaremos hasta el último, hasta cuando Pedernales vuelva a ser la ciudad que siempre los ciudadanos y la comunidad soñó que tenía que convertirse en este hermoso paraje de nuestro territorio ecuatoriano y la Dirección Nacional de Policía Comunitaria se encuentra preparando algunos otros eventos como seminarios, capacitaciones, cursos policiales que se van a desarrollar acá en Pedernales y en la zona de Manaví, Manta, Puerto Viejo justamente con el fin de estar acompañando a nuestra gente de estar con ellos permanentemente ahora que ellos nos necesitan Ministerio del Interior